Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día salió unas duras declaraciones de los jugadores de Malta sobre España. Unas duras declaraciones donde aseguraban que el famoso partido de España contra Malta, donde quedamos 12-1, estaba amañado. Tal que no conozca este famoso partido, os pongo en situación. En 1983, en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa, España iba segunda a falta de un partido. Necesitaba ganar, pero con la diferencia de 11 goles o más para poder clasificarse. España se enfrentó a Malta ganando 12-1 y clasificándose así para la Eurocopa. Pues nada chicos, sin más preámbulos vamos directamente a la noticia. Jugadores de Malta acusan a España de dopaje y de drogarlos con limones en el famoso 12-1. Pares jugadores y el seleccionador de aquel equipo acusan a España de drogarles en el descanso con limones y de haber consumido esteroides. Es una locura, responde Camacho. Dos jugadores y el seleccionador de Malta en el 12-1 ante España en 1963 acusan a la selección española de doparse y de drogarles con limones en el descanso del partido. Mi hermano es culturista y por eso sé lo que pasa cuando tomas esteroides. Bueno, esto suena un poquito, un poquito argumento, argumento infantil. La energía que tenían los españoles era algo fuera de lo normal, dice en el reportaje Silvio de Manuel. Noté durante el partido que les salía ácido líquido de la boca. Ese es uno de los efectos de tomar esteroides. Los españoles estaban bebiendo mucho durante el partido, tenían ese líquido en su boca y no paraban de beber agua. Eso es señal de que algo les provocaba estar deshidratados porque no hacía calor, hacía frío. Bueno, voy a dar mi opinión al respecto, voy a intentarse lo más objetivo posible teniendo en cuenta que yo soy español. Jugadores de Malta acusan a España de utilizar esteroides en este partido porque según ellos estaban eufóricos y les salía espuma blanca por la boca. Seguramente si un futbolista utiliza esteroides a medio y largo plazo seguramente les saque provecho, ¿vale? En cuanto a recuperación, en cuanto a mejorar sus capacidades anaeróbicas, en cuanto a mejorar su composición corporal y eso seguramente luego le acabe sacando partido en su deporte. Estoy, vamos, convencidísimo de ello a medio y largo plazo. Pero aquí la noticia o la situación da a entender que necesitaban algo para ayer, o sea, algo muy urgente. Porque se necesitaba una remontada épica. Entonces necesitaban algo para allá. Nada, esa situación o como lo plantean, yo obviamente, en mi opinión, descartaría, descartaría de manera bastante rotunda el uso de esteroides. Entonces, sustancia que sí se podría dar el caso a corto plazo para un caso como este, que sí pueda tener utilidad. Serían los estimulantes de tipo anfetamínicos. Potente estimulante del sistema nervioso central, te podría dar mejoras en el nivel de la actividad motriz, en la resistencia a la fatiga y cardiorrespiratorias. Entonces, una sustancia que la necesitas para allá y que se le pueda sacar partido, y dadas las condiciones que ellos explican qué pasó, pues esto es lo que más lógica podría llegar a tener. Estimulantes anfetamínicos. Otro punto que hicieron mucho hincapié es que le salía espuma blanca por la boca. Esto es una característica de una sobredosis con estimulantes anfetamínicos. Pero aquí yo veo un poco de laguna, porque, llegado a ese caso, estarían incapacitados para jugar. Porque son características de una sobredosis. Entonces aquí yo veo un poquito de... Huele mal, ¿no? Huele un poquito a exageración, un poquito de laguna, porque a lo mejor quizás salivaban en exceso solo, ¿no? Punto de los supuestos limones contaminados. Si esto es cierto, por lógica, por lógica, la sustancia idónea en este caso sería un depresor del sistema nervioso central. Aquí os quiero contar una pequeña historia que a mí me ha pasado personalmente cuando yo jugaba fútbol. Yo una vez fui a un partido, después de dormir muy poco, de haber salido de fiesta, dormir muy poco y estar de resaca, ¿no? Entonces me levanté, había dormido muy poco, había descansado mal y estaba de resaca. Digamos que todavía seguramente tenía alcohol en el organismo. Fui a jugar el partido y os puedo asegurar que la peor coordinación de mi vida, los peores reflejos de mi vida, llegaba tarde, reaccionaba tarde y sobre todo me faltaba muchísima coordinación. ¿Por qué? Porque tenía un depresor. Y obviamente jugué fatal, pero fatal. Así que chicos, no juguéis de resaca a los partidos de fútbol si queréis jugar un buen partido. Aviso a navegantes. No estoy diciendo, no estoy diciendo que España usase estimulantes anfetamínicos. Estoy diciendo, estoy exponiendo mi opinión, es 1983, yo ni había nacido, ¿eh? Que no soy tan viejo, cabrones. Simplemente estoy exponiendo mi opinión que cuáles serían las sustancias más lógicas para este caso y desmintiendo o dando mi opinión de que carece, carece de sentido pensar en los esteroides para algo a corto plazo. Estimulantes anfetamínicos, tiene más lógica. Que no digo que los hayan usado, que esto es una historia que ellos sabrán, vale, en 1983 no había nacido, pero es la sustancia más lógica en un caso tal y como está expuesto. Yo en la historia, sinceramente, después de tantos años veo un poco de lagunas en ciertos argumentos y a lo mejor ciertas cosas están sobredimensionadas, ¿no? Pero bueno, al final esto solo lo saben ellos y bueno. Bueno chicos, quiero que me pongáis, que participéis en los comentarios, decidme qué opináis al respecto de esta noticia, sustancias que se podían haber dado el caso y qué opináis de que Malta diga esto después de tantos años, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Yo dando mi opinión al respecto, a pesar de ser español y que me gusta el fútbol, pues obviamente tampoco pongo la mano en el fuego por nadie, porque el fútbol durante los años ha ido demostrando de que hace un deporte que maneja tanto dinero y hay tantos intereses de por medio, pues ha habido un poquito de manos negras por ahí, por lo cual la historia puede que tenga parte de verdad, o puede que no, obviamente, pero puede que tenga parte de verdad y obviamente tampoco voy a poner la mano en el fuego porque sea mi selección o la selección que yo apoyo. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, os leo en los comentarios, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.